Buenos días de World Marketing, como pueden observar en el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo codificar la TDT en un televisor Panasonic porque hay muchos televisores, Kaizun, LG, Samsung, Exclusive, Challenger, Panasonic y para todos vamos a hacerle un tutorial este es un Panasonic, el de 55 pulgadas, 4K LED GX500 ah bueno, se me olvidaba decirles, hoy estoy en compañía de Matías, mi hijo está aquí conmigo acompañándome ¿tiene algo para decirle a los seguidores? comente mucho like a este video porque este ya va a ser muy épico bueno, bien, bueno vamos a darle like este es el televisor, en este momento lo vamos a aprender bueno, hoy en realidad le vamos a colocar la TDT a este televisor un saludo a todos los seguidores un saludo a todos los seguidores, bueno, de parte de mi hijo para todos nuestros seguidores, un saludo hoy sí le vamos a colocar la TDT porque en realidad no he encontrado la antenita la que yo normalmente, como pueden observar, yo normalmente le pongo una varillita pero esta es una antena normal que es la TDT es una antena de TDT normal, vean esta es una antena de TDT normal que colocamos entonces muchachos, no lo vamos a alargar muchísimo vamos a aprender en este momento el televisor de Panasonic es muy buen televisor, quiero darles a conocer de que este Panasonic lo tengo a muy buen precio este televisor lo tengo a muy buen precio muchachos entonces aquí ya lo prendemos, esperemos a ver que prenda, bueno, ahí ya prendió sin señal recuerden en el control nos vamos a ir exactamente a OMI en OMI vamos a darle ajustes en ajustes vamos a, siempre nos va a aparecer este panel imagen, sonido, canal explorar canales vamos a explorar búsqueda automática aire, cable, aire entonces búsqueda, ahí ya empezó a escanear vamos a escanearlos poco a poco si se dieron cuenta, recordemos nuevamente, les voy a dar el paso nos vamos a ir aquí, el control está aquí normalmente, donde dice OMI en OMI, le da a mostrar, sale eso y ahí vamos poco a poco dejemos que escanee bueno, hoy estamos en la compañía de mi chiquitín que me vino a acompañar al local recuerden muchachos que estamos aquí en San Andresito de la 38 Centro Comercial Los Mayoristas y si los quieren visitar estamos en San Andresito en San Andresito de la 38 estamos en San Andresito de la 38 les recuerdo la dirección carrera 37A número 782 Centro Comercial Los Mayoristas local 109 o en Facebook como nos pueden ver nos van a conseguir en arroba worldmarketing 2020 recuerden dejar sus comentarios dejar sus inquietudes preguntas que ahí vamos a estar respondiéndoles normalmente ya en este momento llevamos dos canales ya llevamos dos canales entonces vamos a ver el escanea es algo fácil de pronto sin el tutorial ustedes de pronto no pueden captar bien para poder configurar la TDT o de pronto necesitan configurar la TDT de algún tipo de televisores pueden escribirme pueden dejarme su comentario que nosotros con mucho gusto le vamos a brindar la información porque de eso se trata poderle brindar la información a todos los usuarios para que puedan disfrutar de la señal nacional colombiana que es la TDT van 12 canales en este momento vamos a un 19% correcto y aquí seguimos vamos a ver es importante denle en compartir de seguirnos también tenemos bueno de televisores ustedes saben que aquí podemos conseguir de todo equipos de sonidos barras de sonidos televisores neveras lavadoras todo pero en este momento pues el fuerte principal para todos nuestros usuarios es el televisor este televisor cuenta les explico tres entradas HMDI una dos tres una entrada óptica la entrada de LAN aquí tiene una entrada USB la conexión de audio aquí tiene dos conexiones de AV acá tiene el ambiente para lo que es la parte pues de el audio la parabólica que en este caso pues es el cable para la TDT y seguimos en este caso el sigue escaneando llevamos 14 canales seguimos muchachos este lado está la conexión de cable poder que es lo que se maneja y bueno acá vienen también las conexiones yo les muestro todo porque me gusta mostrarles todo el televisor es un televisor con un año de garantía directamente con el fabricante en este caso se sigue escaneando se sigue escaneando y vamos a hacerlo a la orden que buscaban bueno aquí muchachos ustedes me entenderán de que nos encontramos en el local y van a ver muchos clientes entonces pues ellos a la misma vez nos van a preguntar así que si hay interrupciones chicos pues tranquilos igual sigo con ustedes conectados igual sigo conectados mañana no vengo porque voy a mi escuela bueno ya mañana entra mi chiquitín a la escuela normalmente dice él está feliz porque ya volvemos a la alternancia porque ya volvemos a la alternancia vamos a ver ya vamos a un 76% 16 canales o sea 14 digitales y 2 canales análogos bueno seguimos aquí este control es muy inteligente Netflix ahorita ya les muestro muy bien el control el funcionamiento del control chicos recuerden darle like recuerden compartir recuerden automáticamente seguirnos en nuestra página porque cada compartida que ustedes nos hacen cada like que ustedes nos dan cada vez que ustedes nos siguen están aportando para que el comercio nacional para que el comercio nacional el comercio nacional como lo que es aquí en San Andresito la 38 miren la soledad que hay hoy lunes festivo 5 de 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 julio 5 de julio mire vean está totalmente solo todo está cerrado pero más sin embargo nosotros aquí venimos a poder seguir dándoles a ustedes el beneficio estamos aquí ahí dice carrera 7 local 109 San Andresito la 38 chicos hoy es un día muy solo pero más sin embargo yo vine porque tenemos que darles el like tenemos que automáticamente darles un tutorial de algo y vean esta es la imagen en TDT miren la imagen del televisor en la TDT seguimos la esa es RCN una imagen espectacular tiene este televisor una imagen espectacular en realidad es una imagen muy buena señal Colonia ese es canal institucional recuerden que son los canales nacionales canal 1 canal 1 en este caso canal 13 como ven la imagen quiero que si tienen alguna duda alguna pregunta o algo por el estilo lo pueden hacer bueno entonces en este caso seguimos City TV ya los canales quedan totalmente configurados en TDT bueno como pueden observar entonces aquí está el control vamos a bajarle un poquito el volumen está solamente en un 16% y en realidad está a alto volumen entonces si nos vamos acá bueno en este momento no le tengo conectado al internet ven porque en realidad no es en este momento ome nos vamos a ome recuerden ome ome yo le digo ome porque así está escrito pero es hon si es hon pero yo le digo para que sea mucho más fácil ome porque es lo que le escribe aparece Netflix YouTube los dispositivos las aplicaciones todo lo que tenemos ahí están las aplicaciones para que podamos descargar en el televisor seguimos zona inteligente que es bueno para conectar un reloj internacional barra de sonido a disfrutar de la música una pantalla inalámbrica que es para compartir pantalla temporizador todo por el estilo seguimos y siempre nos vamos a ir a ajustes en home o sea que es en home vamos a ir a la parte de ajuste un ejemplo salimos en red aquí nos vamos otra vez siempre para salir siempre nos vamos a dar aquí en home y nos vamos a ajustes en ajustes le damos ahí y ahí nos va a aparecer imagen sonido canal red ahí en red es para la conexión de la red inalámbrica que se le da ahí conexión inalámbrica y ahí se le da pero en este momento no es el sistema entonces un ejemplo vamos a imagen de predeterminada estándar ahorro de energía entonces le damos ahorro de energía vamos a darle estadio ahí van cambiando y película la imagen siempre va a cambiar un poco más si ve que se ve más oscura es mucho mejor mentira es muy buen televisor panasonic tiene un año de garantía directamente con el fabricante es un televisor que se les va a entregar ensayado se les va a entregar prendido factura de compra correcto y nuestro servicio es contra entrega si usted hoy bueno hoy tuvimos la visita de john es un seguidor de nosotros en realidad y lleva un televisor de 43 pulgadas ese es el samsung de 43 el 6900 si un saludo para john en este momento bueno chicos miren la imagen de este televisor eso es tdt es espectacular esta imagen oye y ahí está el volumen vamos a subirle una cantidad de volumen para que escuchen ustedes sonido estéreo que tal el sonido bueno bueno y chicos ya para terminar es un televisor delgado es delgado y ese es el panasonic leg de 55 pulgadas GX500 pregunten por él en este momento ese televisor me quedan muy pocas unidades muy pocas unidades me quedan del televisor bueno muchachos no siendo más recuerden que pueden seguirnos en nuestra página arroba worldmarketing 2020 darle like darle compartir dejar comentarios dudas preguntas todo que nosotros siempre vamos a estar respondiéndoles que tengan un feliz y plácido día y